Y que nadie lo sepa ¿Sí o no? Ya me casé ¿Qué? ¿Te has casado? En Las Vegas, sí ¿Ni cagando? Sí, me casé, con un coreano ¿Ni cagando? Sí, hace dos años cuando vine por primera vez Y después ya aparecé Me ganaron, chaval ¿Pero por el meme o por que de verdad se querían casar? Por eso me quedé casi dos semanas ¿Y te quedaste en el mismo hotel? ¿Qué? No, el vive acá Él está acá, justo me acabas de escribir ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Por qué te divorciaste? Me acabas de escribir porque se ha enterado Que estoy aquí en Las Vegas ¿Pero se ha enterado que estás conmigo? ¡Uy! No, ¿verdad? ¡No, ¿verdad? ¡Dale saber, por favor! No, dejo de broma, sí Cuéntale ¿Sí, qué? Sí, me escribió Ay, así le dijiste que tú estás acá No, es que él tiene mi Instagram Pues Ya, ya No tiene su TikTok al parecer Y tu WhatsApp Seguramente no tiene su TikTok No, porque se habría enterado Ah, no, no tiene Ah, con razón Y como he puesto mi Instagram en el enlace de Twitch Ustedes no salen Claro De repente está ahí ¿Qué? No, no le he contestado Pues, porque sería, pues, alejarme de ustedes Yo no voy a... Yo vine a hacer plan con ustedes Mira, Rosángela Si quieres ir... Ser libre Ser libre Ser libre Nosotros acá vamos a la iglesia Exacto A rezar Exacto A rezar ¿Ven ningún problema? No Si quieres ir, pues, puedes ir, ¿no? Nadie te está obligando, ¿no? Estás con una pistola, ¿no? No ¿En serio? Es que sí Y ahora detrás de cámara Y ahora detrás de cámara No, por favor, Rosángela Por favor, necesitamos hacer el streaming ¿En serio? ¿De verdad? Ay, chicos, gracias por pagarme el pasaje y todo eso ¿Te imaginas? Pagarle el pasaje Y que se va con un coreano No, no con él Si no es que... Ah, con otro Lo que pasa es que ustedes no quieren ir a la discoteca Donde se va a presentar texto Y que se va a tener la pista aquí al costado Ya Si ustedes no quieren ir Porque Zen quiere estar en un box Para ir solo Y como... Si tu casa te está diciendo Sí, tranquila, Rosángela Puedes ir ahí a Tiesto Puedes ser libre Puedes ser feliz con el coreano Exacto Nosotros nos acompañaremos Nosotros estaremos De Chile Exacto De Chile Ay, sería una locura que grabe un TikTok con el coreano No ha grabado ningún TikTok con él? Sí, grabé, pero le dijeron feo A la mierda No 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 sale bien ¿En qué te fijaste en él? En personas Eso duele, eh? Ya, entonces, pero ¿qué te fijaste en él? Si no es tan atractivo No, ya pasó dos años, ya ¿A que lo recuerdas ahorita? No, pues si me preguntaron Si me casé en la beba Claro que me casé ¿Por qué estás diciendo Que te vas a ir de fiesta con él? No, me has dicho que Que me has escrito Pues porque se enteró Que estoy aquí ¿Y qué me vas a responder? ¿Qué le vas a decir? Que tengo mis planes Que estoy con dos chicos de Twitch Uno es... El otro es mi amor Así tiene que decir Ay, qué rico A ver su foto Toxicazos Para ver qué No, para ver si es feo pues Me ha dado curiosidad si es feo De repente no es feo Pues la gente lee mierda a veces en internet ¿Sí? Sí Bueno, si a... Si le dicen que no es tan guapo Sí, persona es guapo ¿Qué? 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 Espera, espera ¿Repite eso? ¿Repite esa parte? ¿Qué cosa? ¿Qué es tu tarisma? ¿Estás sentido? ¿Repite esa parte por favor? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Repite esa parte por favor? ¿Qué dicen tus seguidores? ¿Quién dice? ¿Quién dice? A ver Ahí dice ¿En serio? Chat en serio Es traición, man ¿Traición? Sí, es un beso Pero en persona es distinto O sea, yo estoy al mismo nivel ¿Qué es eso? Literal Literal Literal, güey Muéstame la foto de coreano ¡Muéstalo ya! ¡Muéstame la foto de coreano! No, 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 no Ahora mismo Rosangela, dame el nombre por favor Yo lo busco acá Instagram ¿Puedes verlo? ¿Estás seguro? Sí, porque me has puesto al mismo nivel que coreano A ver Pero es que te estoy diciendo la verdad Puede ser No, no, no Me has puesto al mismo nivel que coreano Quiero verlo Ay, no sé No te voy a enseñar nada